¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y la verdad, tenía muchas ganas de traer este video Porque yo creo que es uno de los mejores videos Que van a ver sobre la nueva arma que va a salir en Free Fire Que si no conoces esta nueva arma Yo te dejaré aquí un video en las etiquetas Donde yo ya hablé un poco más sobre este nuevo artefacto Que va a salir en Free Fire Pero bueno, si quieres ver este clip que encontré Que está de verdad muy increíble Quédate a ver este video A ver, encontré este clip de estos tipos No sé si son chinos, coreanos, franceses No sé la verdad que sean Pero lo único que sé es que no hablan español Entonces, no les vamos a entender mucho Pero bueno, aquí tienen su traductor Kevin Vamos a ver esta nueva arma La verdad, en lo personal yo creo que es una de las mejores armas Que van a salir ¿Ese tipo? En Free Fire Y dirás, ¿por qué? Porque esta arma por headshot o por tiro Da, bueno, quita más de 100 de daño Es una brutalidad de arma La verdad, lo más increíble es esa mira Pueden ver que No sé, como que ya tengo esas ganas de tocar esa arma Porque se ve que es una de las mejores armas Como yo les dije en este video Como les estoy diciendo en este video Estoy un poco nervioso, la verdad No sé por qué Pero estoy un poco nervioso Pueden ver que la mira cambia Y aproximadamente en disparar Lleva 3 segundos Y dirás, ¿por qué? Pueden ver esas 3 líneas que tenemos Una vez que mantengamos presionado el botón de disparar Va a recargar la arma 3 segundos después Vas a poder tirar lo que es la bala O el headshot o el tiro Esta arma utilizará balas SMG Así que podrá Podrá ser un poco más sencillo de encontrar las balas Son balas, la verdad, muy comunes Así que no hay problemas por las balas Pero bueno Con lo que les acabo de decir Díganme en los comentarios Ustedes ¿Qué tal? ¿O qué? ¿Cómo creen que? ¿Cómo creen que sea esta arma? Denme su opinión personal A ver qué opinan ustedes sobre esta nueva arma Y si les está gustando este video Recuerden suscribirte Y dejarme un like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerden que hay un sorteo activo de diamantes Y para participar en este sorteo es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Dejarme un like Y comentar algo positivo Como les digo Ustedes déjenme en los comentarios su opinión sobre esta nueva arma Recordemos que sale entre el 14 y 16 de mayo Si quieren ver un poco más sobre esta nueva arma Acá abajo en la descripción les dejaré un video que yo subí Un poco más hablando sobre lo que va a salir en la siguiente actualización También recordemos que va a salir lo que es el info box Que si no saben qué es Ahorita lo vamos a ver Y si no lo pueden ver en el video De la nueva arma Que estará en la descripción o si no en mi canal Por lo que llego a ver Esta arma no usa miras Porque ya tiene una sola mira Se imaginan que se le puede incluir más ¿Cómo que? ¿Qué le pasó a los chinos? ¿Se le estrabó? ¿Por qué pararon el clip? Tranquilos, chinos Aváncele Ah, gracias, ahí está Este, como les digo Creo que esta arma no va a utilizar miras Sino que ya tiene una mira por defecto Recordemos que también va a salir este nuevo personaje Que es Laura Que si no saben quién es Laura Igualmente les dejo un video en la descripción O si no en las etiquetas Para que vean quién es Laura Y qué hace, sus habilidades Eh, sí, todo sobre Laura La stalkeamos un poquillo Para saber sus datos No importa Recordemos que también va a salir el info box Ahorita veremos cómo es este pequeño artefacto Que va a salir para Free Fire Los chinos o japoneses ya encontraron el info box Recordemos que es como un Un típico eye drop Donde encontramos personas En este momento van a agarrar el info box Los japoneses Y la verdad no lo entiendo ahí Creo que es inglés No sé qué es Pero salió muy rápido Pero bueno Yo creo que este es un poco en sí De lo que se va a venir En la siguiente actualización Recuerden que si les gustó este video Apóyenme con un like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerden que hay un sorteo de diamantes Ya no voy a recalcar mucho Porque ya lo dije muchas veces Que hay un sorteo de diamantes Que si quieren participar Suscribirse Déjenme un like Y comentar algo positivo Pero bueno Ustedes déjenme su opinión Sobre la nueva actualización De Free Fire Hasta acá dejaremos este video Porque ya se hizo muy largo este video No sé cuántos minutos haya hecho Yo creo que unos 7, 8 minutos 6 minutos labrándose Pero bueno Espero que les haya gustado Y si les gustó este video Y les gustó este video Así que sí Y no te lo iPod